La desobediencia en sí misma no es un problema. Se está viendo en la clínica que la desobediencia no solamente está siendo cada vez más intensa, cada vez más frecuente en la población infantil, sino algo que es aún más significativo que aparece en edades aún más tempranas. Insisto, la desobediencia en sí mismo no es un problema y cierto nivel de desobediencia en determinados momentos de la vida no solamente es normal, sino que también es oportuno para el crecimiento, para el desarrollo de la persona. Podemos hablar entonces de una desobediencia normal sobre todo hacia los 3-4 años de vida. Cuando la desobediencia es muy intensa, cuando la desobediencia es también muy frecuente, aquí estamos en un problema. Aquí estamos hablando entonces de la desobediencia normal, la desobediencia como un problema en un extremo, pero también hacia el otro extremo también podemos hablar de un problema. Aquellos chicos entonces que son sumamente obedientes, son chicos que han renunciado a la posibilidad de mostrarse tal cual son. Han renunciado entonces a sumismidad, a lo que son ellos mismos, a favor de satisfacer las expectativas de los demás. Estos chicos de grande seguramente van a ser pasivos y con muchas dificultades para las relaciones sociales. ¿Cuáles son las causas? Vamos a hablar de muchísimas causas, de muchos factores que intervienen en el proceso de la desobediencia. En principio no hay un niño que nazca desobediente, sino que se hace desobediente. Va a haber distintos factores. Uno de esos factores posibles es que se haya puesto al niño en ese lugar. En ese lugar entonces, a ver, si una maestra o un grupo de maestras o los padres tratan a ese niño como el desobediente, como el rebelde, va a ser mucho más fácil para el niño cumplir con esa expectativa que cambiar. Yo en este momento estoy posicionándome en el rol de psicólogo y actúo, me comporto, pienso y siento como psicólogo. Entonces un niño puede posicionarse o lo pueden posicionar en el lugar de rebelde, travieso, entonces va a actuar, pensar y sentir como rebelde. Ese es uno de los factores. Tenemos otros factores también, cuando hay excesivos límites o cuando los límites son muy blandos, seguramente es terreno fértil, es un suelo fértil donde va a crecer la desobediencia. Otro factor que también está implicado en el desarrollo de la desobediencia, aparece en las familias que son indiferentes al niño. Entonces acá la desobediencia es un llamado de atención para los padres. Con llamado de atención quiero decir que el niño, mediante la desobediencia, intenta controlar a los padres, sino que está mandando un mensaje para que se ocupen de él, para que vean cómo está sufriendo. El niño que es desobediente, el niño que se porta mal, es un niño que también se siente mal y si no lo están registrando, si no lo están teniendo en cuenta, va a tener alguna de estas conductas para ver si lo registran. Entonces, más vale portarse mal, más vale que lo reten antes que ser ignorado. ¿Cómo lo tratamos y qué consejos podemos darnos? Y consejos, a ver, no podemos dar mucho. No hay recetas acá, lamentablemente. Tenemos que ver caso por caso. Sí, podemos dar en algunos lineamientos que pueden ser generales a todos los casos de la desobediencia. En principio ser coherentes. Entonces, si a nuestro hijo le estamos pidiendo que se comporte de determinada forma, nosotros también tenemos que comportarnos de esa forma. Eso por un lado. También tenemos que ser firme, también tenemos que ser afectuoso y por sobre todas las cosas ser asertivos. La asertividad es una forma de comportarse que está en un punto intermedio entre la pasividad y la agresividad. En la pasividad yo dejo que me ataquen, entonces mi autoestima y mis derechos personales se ven atropellados. En la agresividad yo ataco la autoestima del otro y ataco los derechos del otro. En la asertividad cuido mis derechos, cuido mi autoestima respetando los derechos de la autoestima del otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!